Hola niñas y niños, ya estamos de vuelta en una video clase más. Así es que, vámonos inmediatamente a presentar lo que veremos el día de hoy. Adelante profe Gabriel, díganos lo que veremos hoy. Buenos días estimados niños, estimadas niñas, tutores, estamos de regreso en este nuevo año 2022. Entonces, vámonos inmediatamente a nuestra video clase. Estamos de regreso, les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes. Entonces, inmediatamente, vámonos adelante. El día de hoy tenemos el siguiente contenido que vamos a atender. Es ese que pueden ustedes ver ahí. Y empezamos por este lado. Y ahí tenemos los temas. Vamos a abordar la letra C en su sonido suave. También vamos a trabajar con más finales de palabras. Y vamos a completar palabras. Entonces, avanzamos. Vamos adelante. Primero, la dosis gramatical presentada por Tomás. Y dice aquí el texto. ¿Cómo suena la letra C? La letra C tiene dos sonidos diferentes, según sea la vocal, con la que se una. Suena como una K si se une con la letra A, O y U, tal como lo vimos ya en una video clase anterior. De esta manera, K-U se pronuncian como si la letra que le antecediera fuera una K. Por el contrario, cuando la letra C va delante de las vocales E, I suena como una Z. Así, para pronunciar las sílabas C y C, pondremos la lengua entre los dientes. Bueno, eso es lo que nos dice la dosis gramatical con Tomás. Entonces avanzamos. Ahora nos vamos por acá. Vamos a pasar a la sección de nuestras perroaventuras. Ustedes ya saben cuáles son las perroaventuras de nuestro amigo Rex. Entonces avanzamos. ¿Y qué dice por acá? Bueno, dice así. Rex es detective. Hace tiempo, cuando fui a mi escuela, el instructor nos puso un reto. Buscar unas palabras para encontrar un mensaje oculto. Vinieron a mi mente recuerdos de personas que debían averiguar cosas. Sí, así es Rex. En efecto, se trataba de aquellas personas que se conocen como detectives. Diversas imágenes de películas donde salían detectives con sus grandes gabardinas, sombreros y hasta lo que se conoce como lupa, llegaron por montones a mí. ¿Qué más, amigo Rex? Dice, el trabajo consistía en buscar en una sopa de letras seis palabras que iniciaran con la letra C en su sonido suave. Además, debía encontrar una palabra sorpresa. Ajá, ¿qué más? Después de buscar y encontrar las palabras, nos dieron una hoja donde aparecía un texto con espacios vacíos que debíamos completar. Ajá, entonces, adelante. Como ese par de actividades fueron muy fáciles para mí, acabé muy rápido. Muy bien, Rex. Mi instructor estaba asombrado de la facilidad con la que encontré las palabras, ya que solamente nos proporcionaron algunas pistas. Rex. Y, ¿qué más? Ese día salí temprano y gané un premio que se indicaba en el mensaje oculto. Oh, entonces le fue muy bien a Rex. De regreso a casa, pensaba en todo lo que me pasó. Además, las cosas no volverían a ser iguales, pues ahora yo era un detective. Entonces, aquí vemos a esta persona con su sombrero, su lupa y su gabardina, ¿no? Un detective, nuestro amigo Rex. Ahora nos vamos por este lado. Vámonos a Manos a la Obra. Entonces, ustedes leerán ese texto con su tutor y con calma y van a revisarlo. Muy bien. Ahora, en Manos a la Obra, Mía nos dice, vamos a buscar en la sopa de letras seis palabras, seis palabras, de las cuales ofrecemos como pista algunas imágenes. También aparece una palabra sorpresa. Entonces, por acá, ¿sí? Por acá tenemos la sopa de letras, ¿sí? La sopa de letras. Y, pues, ahí pueden ustedes ver, pueden ustedes ver las pistas. Entonces, vamos a buscar seis palabras más una, más una sorpresa. Una palabra sorpresa aquí en esa sopa de letras. Entonces, ustedes son detectives. No lo olviden, tienen que buscar esas palabras. Entonces, vamos a avanzar inmediatamente. ¿Y qué sigue? Ahora dice, Manos a la Obra con las palabras que encontraste. Completa el texto que aparece a continuación. Entonces, después de esto, viene un texto. Ustedes van a completar ese texto. Es el que aparece acá. Sí, claro, palabras con la letra C en sonido suave. Entonces, vámonos inmediatamente a ver el texto. Y, bueno, ese texto es el que tienen ustedes aquí. Dice, el tesoro se encuentra en un... Ese es esto. Está lleno con pedazos de... ¿Sabes a lo que me refiero? Es como la y la que a ti te gustan. Pero no juegues conmigo. Está oculto bajo él. Ya lo sabes. La lo oculta. Pero su olor lo delata. Es mí bajo el ciprés en el cesto. Entonces, por ahí hay cosas que pretenden engañarnos. Pero bueno, ustedes tendrán que descubrir qué es lo que se oculta bajo el ciprés en el cesto. Entonces, ese es el reto. Buscar las palabras en la sopa de letras y después completar este pequeño texto. Entonces, vámonos inmediatamente con lo que sigue. Ahora, ¿qué tenemos? Ah, pues tenemos las palabras que comienzan con la letra C en su sonido suave. Entonces, ustedes me imagino que ya ahí pueden ver de manera muy rápida qué palabras son las que vamos a trabajar en esta ocasión. Y pues vamos a empezar. Empezamos por acá y tenemos la palabra C Cielo. C Cielo. C Cielo comienza así. Ahí está de color rojo. Nos vamos con Cigüeña. Cigüeña igual de color rojo ahí indicado. Nos vamos con Ciprés. C Ciprés. Ahí tenemos esa palabra. Es Ciprés. Nos vamos con Circo. Circo. Perfecto. Ahora con Ciruela. Ahí tenemos la palabra Ciruela. Y pues vamos a movernos para que la puedan ver. Ahí está. Perfecto. Nos hemos movido muy rápido. Nos podemos mover por acá y también por acá. Y recuerden, recuerden que esto lo estamos haciendo sin edición. Nos vamos directamente a hora celular. Tenemos palabras que empiezan con C en sonido suave como celular. También tenemos Cerca. Cerca. No Cerca de que estés aquí cerca de mí, sino Cerca. Nos referimos a esos palitos o también a una malla que cubre o delimita un terreno. Entonces avanzamos ahora con C Cerebro. Y luego tenemos Cesto. Cesto, que eso parece una diaza, pero bueno, ahí pusimos ese ejemplo de Cesto. Y también tenemos Cereza. Cereza. Entonces esas son las palabras que comienzan con la letra C en su sonido suave. Sí, letra C en su sonido suave. Entonces avanzamos y ahora que sigue manos a la obra. Toma tu lupa de detective y busca cinco palabras que terminen igual que los ejemplos. Entonces ahora y ahora tenemos el siguiente reto. Vamos a buscar cinco palabras, las que ustedes gusten. Sí, palabras que terminen igual que canción. Es decir, que terminen con ción. Como por ejemplo, atracción, termina en ción. Y en el caso de dulce, por ejemplo, tenemos la palabra tose. Dulce y tose. Sí, entonces van a buscar ahí cinco palabras. Sí, cinco palabras para cada caso. Sí, van a hacer un listado entonces con esas palabras que ustedes busquen. Entonces nos vamos inmediatamente adelante. Entonces ahí ya lo saben, termina igual que ahora que sigue mi estimado Rex. Ah, pues además de que ustedes busquen esas palabras, también los invito a leer el siguiente texto. Y encerrar las palabras que suenan igual al final o que riman. Entonces aquí estamos haciendo una introducción también a un asunto que vamos a atender poco a poco. Lo que se conoce como rima. Y bueno, aquí ustedes pueden ver que hay palabras que terminan igual. Sí, por ejemplo, jalapa, papa. No, terminan en pa y en pa. O si nos vamos más allá, en apa, apa. También la palabra campeche y leche. Terminan en eche, eche. No, entonces esas son las palabras que terminan igual. Sí, palabras diferentes que terminan igual y que en este caso son palabras que riman. Entonces ustedes leen ese texto y las encierran. Sí, es un ejercicio previo a lo que vamos a trabajar más adelante. Sí, en otra videoclase. Entonces avanzamos y ahora manos a la obra. En la actividad número cuatro vamos a escribir seis oraciones con el vocabulario nuevo. Tres con ese comienzo. Sí, palabras que comienzan como cereza y tres con sí, como cielo, como cielo. Y vamos a emplear la técnica que se muestra en la videoclase de la letra ñ. Sí, ustedes ya conocen o ya saben a qué me refiero. Van a utilizar palabras mágicas, participantes, acciones, emociones y también tiempo y lugar. Y ahí tenemos este pequeño ejemplo. Ustedes ya saben a qué me refiero. Es este. Y por ejemplo aquí dice el ñandú, barre, feliz. Tenemos palabras mágicas, tenemos participantes, acciones y emociones. Aquí falta el tiempo y el lugar. Podría ser el ñandú, barre, feliz en la mañana de lunes. Ajá. Entonces recuerden cómo se hizo esa actividad. Ya lo saben. Entonces no creo que haya problemas. No creo que tengan problemas con esa actividad. Entonces vámonos adelante. Ahora regresamos a nuestro contenido y nos vamos a esta parte. Sí, jugamos. Y pues de qué se trata ahora. Pues vamos a trabajar con los finales iguales. Sí, esto ya lo conocen, ya lo saben. Entonces no creo que tengan dificultades. Finales iguales. En este caso de palabras que terminan como canción. Palabras que terminan como canción. Entonces vamos a escuchar muy bien. Burro. Emoción. ¿Cuál termina? De estas dos igual que canción. Ya lo saben. Vamos a ver. Exacto. Es emoción. Pero nos vamos adelante. Ahora termina como canción. ¿Cuál será? Cueva. O estación. En este caso una gasolinería. Pero también se le conoce como estación. Sí, estación de gas. A ver. Estación de gasolina. Entonces, ¿cuál termina igual que canción? Cueva o estación. Ya lo saben. Exacto. Ahora vámonos adelante. Vámonos adelante. Termina como canción. Mantarraya o natación. ¿Cuál de las dos? Ya lo saben, ¿verdad? Entonces, adelante. Ahora, ¿cuál termina como canción? ¿Quilguero o loción? Ya lo tienen. Ya lo saben. Perfecto. Ahora vámonos adelante. ¿Cuál termina como dulce? C, C. ¿Balón o doce? Sí. Pues muy fácil, ¿verdad? Doce. Ahora nos vamos adelante. ¿Cuál termina igual que dulce? ¿Reloj o trece? Perfecto. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora, ¿cuál termina igual que dulce? ¿Alce o lápiz? ¿Lápiz o alce? Ah, ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, vámonos adelante. ¿Mano o conduce? ¿Cuál termina igual que dulce? Creo que ya lo saben. Entonces, ahora nos vamos al siguiente juego. Nos vamos al siguiente juego. Juego que tenemos acá. Pero Rex se enoja que le tape la cara. No le gusta a nuestro amigo Rex que le tape yo la cara. Entonces, avanzamos. Acá vamos a lo siguiente. La letra que falta. En la letra que falta, vámonos acá. ¿Qué letra falta? Ustedes ya la tienen. Vamos a dar el apoyo. ¿Cómo se llama eso? Y sí, ¿verdad? La letra que falta es esa. Ahora, acá tenemos esto. Traten de leer sin ver la imagen. Ahora tenemos la imagen. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Exacto. Dice cerebro. Ahora, vámonos inmediatamente. Tenemos ahí la imagen. ¿Y qué letra nos falta? Perfecto. La I para que diga cigüeña. Y nos vamos inmediatamente. Traten de leer antes de que aparezca la imagen. Ahí tenemos la imagen. Muy fácil. ¿Qué letra falta? Sí, la tienen. Es la E para que diga celular. Ahora nos vamos inmediatamente acá. Y ese arbolito, ese pino, ¿cómo se llama? Sí. Ahí tenemos la letra que falta. Y pues ya lo saben. Llama ciprés. Ahora avanzamos. Y tenemos la imagen. Muy lejos. Muy, muy, muy que lo tenemos ahí. Cerca, ¿no? La cerca. Es diferente decir, estás muy cerca. Ahora tenemos ahí la imagen. Y la letra que nos falta es esa. Exacto. Ahí dice circo. Ahora, vámonos adelante. Y aquí nos faltan dos letras o una sílaba. ¿Sí? El nombre de esa fruta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Lo tienen? Sí, ¿verdad? Es cereza. Y ahora nos vamos y acá adelante tenemos igual a esa fruta. Y nos falta sí de ciruela. Entonces, ahora vamos a avanzar. Nos vamos aquí a los ojitos. A los ojitos. Que se enojan mucho. Que se enojan mucho. Si no realizamos las actividades. Entonces, ahí lo tenemos. Nuevamente, les recuerdo que esto se graba de una vez y para siempre. Sin ediciones. Entonces, sí, nos vamos directamente a lo que vamos a entregar. El trabajo 116, sopa de letras y texto. Texto donde van ustedes a averiguar, porque son detectivos, van a averiguar qué es la sorpresa. ¿Cuál es el tesoro de Rex? Trabajo 117, video corto de la lectura de seis oraciones. Entonces, escribimos tres oraciones con palabras que empiecen como cereza y tres que empiecen como ciruela. ¿No? Entonces, serían en total seis oraciones. Y escritura de cinco palabras que terminen como canción y cinco como dulce. Entonces, cinco palabras que terminen igual que canción. Sion. Y cinco que terminen como dulce. Se. Entonces, un listado de cinco y cinco. Ahora vamos acá adelante. Y sesión virtual. Ya saben cuándo. Ya saben por dónde. Entonces, avanzamos. Ahora, nuestras referencias. Ahí, Michigan, nos da las referencias. Y, pues, avanzamos a esta parte. Y, pues, bueno, en línea. Y yo me despido. Nuevamente les deseo éxito en este año 2022. A todos, niños y niñas, padres de familia, madres de familia, tutores, compañeros maestros, maestras, todo el público que tenemos ya, sí, que siguen el trabajo de alfabetización inicial de la serie Aprendo a Leer y Escribir con Rex. Entonces, yo los dejo, yo me marcho, sí, porque Rex dice que ya es hora de que él participe. Entonces, nos vamos. Ya saben que nos estamos viendo. Y, los dejo con el amigo. Niños y niñas. Hemos llegado al final de nuestra video clase del día de hoy. Espero que realicen todas sus actividades. Nos despedimos, ya saben cómo lo hacemos. Bueno, niñas y niños, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en la siguiente video clase. ¡Gracias!